... ...bueno, una edición que se inaugura con lluvia... ...que desafortunadamente no viene siendo novedad... ...en las últimas ediciones, pero que bueno... ...que una vez más es una actividad que esperemos congregue... ...a muchas personas aquí en el paseo... ...que preparamos desde la biblioteca municipal... ...desde el área de cultura con mucha ilusión... ...y con mucho cariño y que como siempre lo que pretendemos... ...es acercar los libros y la literatura, la cultura en definitiva... ...a la calle con nuestros libreros de siempre... ...cargada de actividades, algunas que ya vienen siendo... ...clásicas y habituales y que sí quiero aprovechar... ...para decir que la de esta tarde y la de mañana... ...la que se celebraba esta tarde a las seis y media... ...mañana a las seis y media una Linares escribe... ...y otra era el de los niños de la Academia de Inglés... ...pasan por inclemencias meteorológicas... ...por el temor que tenemos a que esta tarde nos caiga un chaparrón... ...y quede deslucida, es una actividad de ambas... ...a las que le tenemos muchísimo cariño... ...pasan como digo, al viernes 27 y al sábado 28... ...al próximo fin de semana a la misma hora... ...las seis y media de la tarde aquí en esta carpa de actividades... ...que hemos montado junto a los stands... ...pero el día 25 por ejemplo, el próximo miércoles día 25... ...también otra actividad, esta sí que nueva... ...que hemos denominado versos de plomo y plata... ...que serán los componentes de los grupos de lectura... ...de la biblioteca municipal... ...los que leerán poemas de poetas y poetisas linarenses... ...de nuestra ciudad, también en esta carpa de actividades... ...una actividad que han organizado desde los grupos de lectura... ...los talleres de lectura de la biblioteca... ...que hay tanto repartidos por nuestra ciudad... ...y que tan bien funciona y que tanto trabajan... ...en torno al libro y a la literatura a lo largo de todo el año... ...y que queremos hacerlo en esta Feria del Libro... ...en esta edición especialmente visible... ...también el día 28 de marzo será la actividad Manantial del Sueño... ...algo ya organizado por la Asociación Manantial... ...que también viene siendo ya un habitual y un clásico... ...en nuestra Feria del Libro... ...y luego porque este año estos stands de venta de libros... ...estarán colocados desde el 20 de marzo... ...hasta el 5 de abril... ...los stands permanecerán hasta el 5 de abril... ...domingo de resurrección... ...porque así después de conversaciones... ...mantenidas con los libreros hemos visto que era la fecha... ...más conveniente, la más propicia... ...para que la venta se diera bien... ...puesto que el año pasado la coincidencia con la Semana Santa... ...fue muy favorable y este año aunque hemos adelantado... ...la verdad es que nunca inauguramos la Feria del Libro... ...a esta altura tan temprana del mes de marzo... ...pero bueno al fin y al cabo creemos que ayudarles... ...eso va a favorecer y va a ayudar en la venta... ...en todo momento hemos estado de acuerdo con hacerlo así... ...pero como todo el mundo sabe el día del libro es el 23 de abril... ...y entonces aunque estos stands desaparezcan... ...nosotros hemos querido que las actividades con respecto a esta Feria... ...se alarguen hasta esa fecha tan importante para nosotros... ...y entonces ese Maratón de Cuartos del Mundo... ...que también viene siendo ya una activista... ...y que viene congregando a escolares de toda la ciudad... ...el año pasado eran casi mil los que participaban en esa actividad... ...pues era ese día el 23 de abril con la coincidencia del Día del Libro.